En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha calificó como una necesidad muy importante la inauguración del acceso a Mocorito. El mandatario estatal continuó una gira de trabajo que inició en el vecino municipio de Badiraguato y arribó a la cabecera municipal de Mocorito, donde fue recibido por su presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, y la diputada local, Verónica Avilés Rochin, para entregar junto con el secretario de Obras Públicas, José Luis Ábala Cabanillas, este moderno boulevard, donde se invirtieron 6.5 millones de pesos en la rehabilitación de sus 2.14 kilómetros. Durante su mensaje, el gobernador Rocha dijo que otro proyecto carretero, pero de gran magnitud, es la construcción de la carretera desde San Benito Mocorito hasta el aguaje Badiraguato, que permitirá una vía de acceso directa al destino turístico de Surutato. Vamos a arreglar las carreteras, José Luis, por favor. Es un programita y ya para arreglar estas carreteras. Hablamos de la carretera que va en Mocorito a Rosa Morada, de la carretera que va en Mocorito a San Benito. Hay unos que necesitan reencarpetado y hay que hacerlo, y hay otras partes que no necesariamente, pero se las van a dejar tan bonitas como por aquí. Porque esta obra, gobernador, trae bastante beneficio a nuestro pueblo, a nuestro pueblo mágico, que pues sin duda el turismo es de nuestro fuerte y esto viene a abonar bastante a esto. Ya le decía al gobernador que ya tenemos varios días estrenando nuestro nuevo acceso al pueblo mágico, y ahora que con su presencia tenemos el orgullo de inaugurarlo, pues lo vamos a disfrutar todavía más.